Hola Acuario, este es tu horóscopo, tu pronóstico de amor, para la primera quincena de agosto, seas Acuario hombre o Acuario mujer. Ahí está. A ver Acuario. Acuario mirando al pasado. Acuario. 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 bien Acuario hago el análisis y en un ratito estoy con vos bien Acuario empezamos con Mujer Acuario Mujer Acuario te puedes estar comunicando y estás enamorada de un hombre y le haces demostraciones de afecto demostraciones de amor tomas la iniciativa le envías mensajes pero que pasa este hombre está enganchado en una relación del pasado el cual salió mal es como que este hombre te da la espalda y para hombre Acuario lo mismo en sentido inverso está enganchado en una relación del pasado y no se da cuenta que acá hay una una persona pues una mujer presumiblemente más joven que lo quiere y que podría formar una muy linda relación incluso parece ser una chica bastante trabajadora bien vamos con la segunda lectura Acuario Acuario tiene la posibilidad de cambiar su vida sentimental pero como que tiene miedo Acuario tiene miedo no sabe si le conviene fíjate nos habla de de ocultar los sentimientos del miedo del estar como la mente dispersa en problemas no sabe si es lo que más le conviene la oportunidad de dar un giro de 180 grados de manera positiva a su vida amorosa está pero como que Acuario sea hombre o mujer no está convencido que le convenga bien y la tercera lectura la tercera lectura nos habla de Acuario mujer puede volver a cometer el error puede volver a cometer el error de querer estar con alguien con una persona que no le conviene o con un mal hombre porque por como que está por interés ve en este hombre la posibilidad de dinero y puede volver a repetir el error de estar con un mal hombre para el caso de los hombres Acuario es como que deciden justamente lo contrario no volver rey de picas permanecer solteros o no o no querer estar con una mujer como que no quieren volver a cometer ese error y como que quieren destinar toda su energía al trabajo al dinero bien eso es todo por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com mi nombre es jorge luis duarte también me podes enviar un mensajito por whatsapp nos estamos viendo con un mensajito con un mensajito con un mensajito Gracias.